Ya estamos filmando, ya estamos filmando Arriba, Arriba La mano arriba, la mano arriba Pero la concha tu madre Vean cómo se dan vueltas los gordos Vean cómo se dan vueltas los gordos Vean cómo se dan vueltas los gordos ¡Boludo! ¿Qué tal, eh? Las manos arriba ¡Uuuuh! ¡Sanaron acá, hijos de puta! Las manos arriba, ¿sí? ¡Ay! ¡Boludo, oh no, oh no! Fíjate cuántos gordos ven Vean cuántos gordos ven ¡Mamá! ¿Por qué hicieron así con la mano? ¡Quieres fiesta, quieres fiesta, boludo! Las manos arriba No veo las manos arriba ¡Acentona, acentona! ¡Correte un toque, boludo! ¡Que hay que agachar la radio! ¡Dan vueltas para delante! ¡Hay una tropita, de frente tropita, boludo! ¡Mamá! 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 Song ¡Nemanito! ¡que hacemos acá! ¡que hacemos acá, boludo! ¿Qué, boludo? ¡contramanos lo tanto! La manito arriba ¡Ahí va! Venimos del bar Chete, todo el... No voy a escuchar los codos Artimoqui, Oasis Yo le digo, escuchándome esta guacha, por eso Madre mía Escuchamos los geles, che, esto Voy manejando y hacés así, ve, mirá Agarra el semáforo de mi La frase que la había hecho era otra vez Mami, te hago el amor y no te escondes Sos un hijo de puta Trampita A ver Mami, te hago el amor y no te escondes